como pueden ver mi raza tu amigo Richie Kulichi siempre siempre llego a las puras 10 de la mañana aquí estoy yo ya solo vengan sígueme para que vea a ver si es que ya llegó el patrón que él llega temprano vamos a ver Dandy Dandy nada aquí este cabrón no se metería si es que llegó temprano vamos a ver si llegó temprano Lionel Dandy no eres puro desmadre de aquí no este cabrón no ha llegado no no llegó a la oficina era solo y ahora yo voy a ser el boss yo digo ahora voy a ser el perrón yo ahora pues mi gente aquí andamos desde los headquarters de Dandy Hats para que sigan apoyando macizo ahorita en línea ya pueden comprar su gorra así que háganlo 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 ya más quedan pocas gorras yo estoy seguro que para entre cuatro días se van y toda la gorra así que siguen apoyando Dandy Hats aquí su amigo Richie Kulichi y el patrón no ha llegado nada es para que digan bien ya llegó a las 12 bonitas horas de llegar compa chico brazo saca el cheque güey ya para despedirlo a ver 12 con 15 12 con 15 usted piensa y nos regaña a nosotros porque llegamos un minuto tarde este amigo y viene con los ojos hinchados viene con los ojos hinchados pero yo si puedo llegar tarde no se nos olvida eso no 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 aquí traigo el cheque ya para dárselo ya para liquidarlo ya para que despedido eres el ejemplo que llega tarde pero no también mami vamos a llegar así también ánimo mañana vamos a llegar a las 2 de la tarde mínimo si mañana ya no trabajan mañana ya no vienen hasta el próximo mes hasta cuando vengan andadas gorras pero patróncito para que vean el patrón hombre yo buscándolo por pala dije va a estar con un café un tecito para nosotros pero no 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 ni madre ni los buenos días ni los buenos días no dio para que vean un sofá voy a traer yo no quiero pistear tenemos jueves viernes sábado domingo no yo tampoco cuatro días wey de tape de tape no de por eso de tape ah bueno bueno no yo dije no mames tan temprano no nadie quieren pura pinche party no 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 son las 12 de la tarde lo juro no es que yo estoy hablando del tape ah bueno yo soy el pinche borracho entonces ya tienen todo el fin de semana y quieren más no está cabrón hay más ahí tira estirate tiene buen ojo este wey va atrás de la cámara pero anda pendiente de todo wey ya sabe dónde está el clavito del alcohol está bueno pues vamos por las cajas porque a este wey se le olvidaron ir por las cajas y tenemos que ir por las cajas tenemos que ir por el tape también querían que querían donas seda wey querían donas y tenemos que ir por café y todo el pedo y pues para empezar el día bien ustedes me entienden ya es tarde eso sí ya son las van a ser las 11 y apenas vamos a empezar pero ni pedo hay que darle porque si no el patrón no paga bueno aquí dice que no hay U-turn pero pues chingues su madre pues no hay policía ahí tomo el ticket es para el dandy es la trocadela así que no hay pedo nada wey tú no vas a decir nada wey porque pues nos regañan a los dos wey está cabrón vamos llegando aquí a agarrar las cajas ahorita lo vamos a ver cuando las estemos subiendo y pues te voy a hundar no aquí es primo no me regañe ni si se habla español ah pues ya no digo primo ay pues los agarramos nosotros wey o que pedo hay muchos compa yo creo que no voy a ir a trabajar nadie ahora vente voy a que sentarnos si quiera hay que esperar al compa eso es lo bueno wey tú por eso eres el que agraba la wey para no hacer esta madre que me gusta no ven ni como decirle que me ayude o graba o me ayuda aquí es el pedo vamos a tener que hacer esta madre íbamos a grabar al primo pero pues no quiso salir dijo que no que le accionada que yo no quiero que no quiero ser famoso le dije wey wey aunque si ayúdame con esta wey agarra la de aquí aunque si sube la wey para no sentirme tan mal para que vean que si ayudó ahora si vamonos si crees que cierre wey pede wey por cálcer wey yo creo que caímos mal o que feo a mi no me ayudó wey dile al wey esta putada no cierra wey no wey pero creo que es por el sensor pinche trocas yo por eso no compro trocas tan caras porque estas madres no jalan wey mucha tecnología voy a traer el pinche lamborghini por wey que parece que vengo de rancho soy de rancho para toda la gente yo soy de rancho no vale madre ahi esta ya que verga wey que pedo con esta madre ya le quite todo wey ya no esta pegando pues ya no hay nada a ver graba para que vea la gente ya que no hay nada a menos que tengo un sensor esta madre para otra para otra no no ya se rio ya se rio ya se rio su nieve de que la quieren patrones y agarra las donas hay de glazed hay de hay de canela unas que tienen como canela unas que tienen chocolate unas que tienen como cerealito a ver a ver wey si quieres mejor apuntame porque pues no mames ya se me olvido todo lo que me estas diciendo ok esta bien te lo voy a mandar a ver a ver pásame al dandy wey para agañarlo aqui esta aqui esta wey tu chingadera no tiene gasolina wey 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 no mames no se te voy a acabar el gas no se te voy a acabar pues no le echas pues no pues no sabia que no tenia wey pues ahora sabes que no traia si te hablo vas a tener que ir por mi en el pinche squatter wey esta pelada la pussy wagon la pussy wagon tienes que ir por mi en esa madre wey no pasa nada wey ni modo que vas a manejar hasta vegas pues no voy a manejar hasta vegas pero casi casi wey el de la camara el de la camara ya esta bien preocupado wey dice que no quiere caminar wey pero yo digo que vamos a tener que caminar porque esta madre no va a llegar hey Raúl te crees que hicimos el viernes el viernes que pedo esta no wey que mas quieren mira se me hace hasta mucho wey a ver si no se enoja el dandy pero ni pedo esta es la water que vamos a llevar ok vamos a agarrar un un vaso de café y le vamos a echar agua al wey del Richie porque no mas una broma para que se alivian el compa alright thank you esto es para el dandy para el bebe me estas grabando wey como me veo bien ah pinche guaro del dandy esta ya estan sold out oh ok ¿puedo tener un extra cup? oh ok la misma no se sabe que esta diciendo wey esta diciéndolo en chino esta que no lo entiendo no lo entiendo ya ya gracias ok esta es para la broma como que me lo quería cobrar wey esta bien comadre cobreme ahorita lo que vamos a hacer antes de llegar porque aqui estamos ya a echar agua esta es para el compa Richie para que se aliviane salud compa Richie ya cuando este viendo este video ahi le va lleno de agua para que se nos ire para que se nos ire que se nos ponga bien pilas para el jale ojalá no se de cuenta wey mira wey tu lo vas a grabar y no te voy a decir nada porque si te aviso va a valer madre este este pinche esta broma va a valer madre wey ya llegue donde andaba se me concedio volver ya llego mi cafecito con lechita bien entera a ver aca para los compas salud 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 ay pero esta meta frio wey no wey ok pasas de verga no que te dije wey no te dije prueba esta madre es agua ahhh esto de la verga wey sorry wey pues es que es que es que no habia café wey y pues cada wey que nos gustamos me dijo no wey me dijo y compre un café wey ya lo he comprado wey y dije hey porque el ni quería café y se viene tomando café el verga no wey neto no mira ah ok no aguanta me puedes dar una water oh cash only wey iba a pagar con mi tarjeta pero cash only y dije entonces que water o algo y el 24 de agua oh viene en la troca oh deja lo traigo wey ok vamo andale mijo agarre tu aguita que estoy en kindergarten o tu en la primaria y no se hace mamon esto que es wey wey es que no había presupuesto no había presupuesto no había presupuesto Raúl va a traer un café helado wey no va a venir ni con leche y va a ponerle su café ahi le va a mi hijo pa que no diga ahi le va aere pa que vea que si lo quiero mucho se cayó wey ahi ahi eres el mejor prankster en el mundo si wey Raúl alza la verga pues ahí es aquí veniendo aquí so we go on the whatever you guys ordered and we line it up how it's go so it goes like this is the how the first people the second people third people so that's how i like to get organized so that i could just grab all the hats and just grab them and put them in the box and i'll put them in the box so that's basically what we're doing here um my boy richard was capping it's not 300 it's like about 80 hats and the boys over here echándole tacos extra salsita esta cremita los tacos no but we do have over i think we think we sold over a thousand hats though like in total but so far how we're doing it right now that's basically what we do and then we're gonna show you guys how is it that me and um richard go in there and kinda i'm telling them what to grab and we're putting in it yas más les voy a regalar callzon que traigo ahora puesto asi que ese va a hacer mi regalo cuando tenga 1000 likez yo alright so basically that's it on this side but yeah hopefully you guys keep watching the videos it'll be a more faster video um cuz i mean there's really not much ya guys don't want to just see us packaging hats and doing all that so we're going to try and make it as entertaining as we can no no nos vean vengan ayudarnos mejor ven and vendiendo pinche video mejor vengan ayudarnos vengan ayudarnos vengan ayudando culera el bro i swear to god bro hay gente fea y hay salen los videos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no se mamón, Raúl. Es un poco de dandy. Y tú le pidas una mordida porque ahí tiene la liga. No, fue la china. Tiene la liga del braque, güey. Se te cayó una liga. Fue la china, güey. Fue la china, güey. Vamos a probarlas, güey. Hola, bienvenidos al show donde Raúl les va a enseñar cómo es hacer una caja. A ver, enséñales lo que tú jale hoy. ¿Qué va a hacer? Arma las cajas. Yo no sé hacer cajas, güey. Esos son los que hacen las fábricas allá. Ok, ¿cómo vas a hacer ahí? Para la raza, explícale un poquito cómo es de... Pues les voy a volver a explicar porque ya les expliqué una vez, güey. Sí, pero la otra vez no estuvo muy detallado. No, pues también esta vez no creas que va a ser la diferencia. No la agarras, ¿ah? Y luego pones el pie, güey. Luego te la pones así, güey, güey. Le cierras aquí, esto para acá. Y esto para acá. Y luego este para acá. Y luego este. Esta madre tiene que quedar... Ese es el que tiene que quedar así afuera. Si no queda afuera, no sirve la caja. Y pues no caben las gorras. Y luego este es el tape. Esta madre se usa para pegar esto. El tape. Le pegas. Le das así. Y ya. Y un buen consejo. No se quede viendo como este güey. Ponte a ayudarme, güey. Ta-ta-ta-ta. Sí. Y ya es todo lo que se tiene que hacer con las cajas. Sí. Si gustan ayudarnos, pues ahí pueden venir y pues... Órale, porque... Hay mucho jale. Llegamos al final del video. como pueden mirar este no no es tanto tan cool como piensan ustedes que hacer esto porque this right now is all work right now it's all work it's kind of no much not a lot of fun because everybody's busy doing something but basically this is how it goes around the next day of the drop like i said thank you guys very much for all the support man it's it's freaking crazy i'm amazed i'm thankful thanks for everybody thanks to god thanks to everyone thanks for the team i can't do it by myself i need a team behind me my mom my parents my girlfriend my sisters everybody house me i'm all my friends i appreciate you guys very very much and um i don't know si quieren decir algo ustedes todos te faltan hacer como 500 gracias gracias a todos definitivamente gracias por el apoyo de mi compa todo el equipo estamos contentisimos con mucho trabajo toda la semana el lomo como decimos pero pero pues contentos gracias gracias a toda la gente y puro de andy hats ya se lo saben aquí donde sea puro de andy hats como quinceñera el mandelar y ahora te verá alzado güey quieres que se enoje güey dale pues si se va a enojar conmigo no contigo te vas a girar yo nomás yo soy el de la cámara si el pedo es para mí güey pero pues no viene el compa ahí viene ya güey ABC y män y y y Gracias.